¿Y tú estás entreteniendo a la gente en ese momento? Sí, pero claro, se me acabó el repertorio. Oigan, en este programa, gracias a Dios, nos ven en muchos países. Entonces la cosa es, ¿qué es lo difícil? ¿Parchis, qué es? ¿Volver a empezar sienten? ¿O es, qué les da temor de este reencuentro? ¿Van a hacer la gira desde allá para acá o cómo va a estar el rollo? Dios, yo no he pensado los temores. No, ¿qué les puede dar temor? Pues más bien temor no, porque estamos ilusionados. Y ya ha pasado tanto tiempo y, gracias, ya ha pasado tanto tiempo y ya, ya, ya me quedo yo. Ya podemos seguir, ya voy a hablar ahora. No, que estamos ilusionados desde hace tanto tiempo que por fin se puede hacer, que lo más importante es lanzarnos y hacerlo. Lo malo, si viene algo malo ya vendrá, pero lo importante es hacerlo y poder estar todos juntos otra vez arriba de un escenario, a mí eso como que, nervios padre. Y Tino, la pregunto obligada, la tengo que hacer porque la tengo que hacer. Platícanos la experiencia mala que has tenido con el accidente. No, bueno, realmente ha sido un momento difícil, pero gracias a Dios he superado. ¿Te chocaron, no? ¿Unos borrachos te chocaron? ¿O no? Bueno, no, no, no. ¿Habían chocitos encima o no? No, lo cierto es que un señor salta en stop y entonces esto hace que pues se provoque un accidente y yo tengo una colisión frontal y bueno y... ¿Y cómo estoy fastidiado que me pregunten lo mismo? No, no, fastidiado no. Lo que pasa es que ahora estoy como muy metido en cosas que me ilusionan mucho. Entonces aquí ya estaba como para acá, hace ya tres años... ¿Por eso? ¿Pero te cambió la vida? O sea, pensaste distinto. Sí, definitivamente, definitivamente. A ver, Dino, ¿qué pasa después de una cosa tan fuerte como esta? ¿Por qué te cambió la vida? Pues para empezar yo estaba... ¿No estamos exentos? ¿Me divorcié? O sea, ninguno estamos exentos de que nos llegara a pasar la... ¿Sí? Pues sí, yo puedo decir una cosa. Realmente, Dino, después del accidente, lo que yo he visto personalmente es que ve las cosas de otra manera. O sea, ha aprendido a disfrutar de la vida de cada momento y aceptarla más... ¿Cómo se dice? Optimista. Optimista. Es más optimista en todo. Y la ilusión de vivir que tienes es mucho más grande. Y la manera de comportarse que antes, yo creo. Claro, que no había... Yo también te quiero, Frankie. No, ciertamente sí te cambia a mí la escala de valores. O sea, yo estaba desplazado en una ciudad que no era la mía. Estaba a 800 kilómetros de casa. Y desde ese momento, pues decidí que no. Que era mucho más importante estar al lado de mis padres, de mis amigos de siempre. Verdaderamente me planteaste lo que estaba haciendo. Yo llevaba 10 años trabajando en una empresa que nada tenía que ver con el mundo del espectáculo. Y como te decía en la radio, pues decidí que había sido mucho más feliz en el contacto con el público, en las sensaciones que le había traído al mundo de la música. Y como te decía en la radio, pues decidí que no. De un diablo has escapado, tú no sabes de qué ha dado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y esconde en los cajones de la empresa que debita conseguir. Seguir, y así ya se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como Alberto cuando guiña yo quisiera. Con un swing, por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, ah. Un beso chiquitín con un swing. Te agarras muy suavemente, te acabas en un disfraz No tienes moral y es difícil desafiar, te gustas y todo lo das Los diálogos muy poco siempre salen con el truco del futuro colorado, colorín Y si acaso ustedes usan a sus únicos pedidos para ver, ¿cómo se puede conseguir? Sí, 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 sí Te agarras muy suavemente, te acabas en un disfraz No tienes moral y es difícil desafiar, te gustas y todo lo das Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Te agarras muy suavemente, te acabas en un disfraz No tienes moral y es difícil desafiar, te gustas y todo lo das No tienes moral y es difícil desafiar, te gustas y todo lo das ¿Están quienes los llevan?